vamos a jugar a otra partida porque en la anterior me ha salido como el culo ahora hay que elegir el personaje que tú quieres dependiendo de los gustos de cada uno yo me voy a coger el merodeador que me viene muy bien para saber dónde está la gente mala y ya está vamos allá y este me va bien el sicario vamos allá hacemos con la equis primero eso y cogemos las armas nos lo comemos voy a poner un poquito más de no lo comemos vale necesito armas eh no hay no tengo armas estoy fastidiado aquí ahora ahora sí esto que es una pistola de mierda vale voy con el compañero aquí están mis compañeros voy a darle a ver si puedo como se hacía para indicarle que está aquí es con el botón central del ratón le dices dónde están las cosas vale de armas voy a regular porque regular regular voy a tirar la e vale para saber si hay alguien eso te hace que te escondas a francotirador yo prefiero esto que la escopeta pero bueno no sé si esto es un subfusil no pistola vale una ametralladora eso me mola así con el control haces un como te tiras por el suelo esperad no vayáis tan deprisa porque yo no puedo no hay nadie por aquí, con control así nos agachamos hay que tener cuidado porque hay mucha que poco dura la invisibilidad no veo a nadie, que raro ¿no? no hay nadie por ningún lado tendrán que estar, no sé por dónde pueden estar voy a poner francotirador ¿vale? no te vayas lejos tío estarán por abajo ¿sabes? no veo a nadie tío, ni volando, ni nada, están todos escondidos ¿hay algún helicóptero? hay uno ahí cuidado que te va a matar ya la ha matado tío, me cago en ya la ha matado tío, me cago en la caja ya la ha matado tío, me cago en la caja ah no 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 una francotirada ahí hay uno dos cuidado no me acuerdo cómo se salvaba no voy con el compañero, no me acuerdo cómo se salvaba la gente. ¿Cómo se salva la gente? Me están indicando algo y no me acuerdo qué era. Allí. Voy, 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 vamos. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. 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 Voy, ya no puedo estar ahí fuera, tío. Voy, voy. Voy, voy. 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 Voy, voy. Voy, voy. 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 No creo que podamos ganar, pero... voy. 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 Buah, qué botada. aquí, hay que meterse por allí mira allí qué puntería tiene, mamones me voy para allá ahí hay más ese mate me dio otra mierda joder mierda, ahí hay uno para esconderme voy a ponerme esta y voy a tirarme sangre de esta qué difícil, lo tengo ¿no? no 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 ahí hay uno bueno, terceros, no está mal es que eran muchos contra mí y hace tiempo que no jugaba hay que tener en cuenta eso hace mucho mucho tiempo que no jugaba y tenía que haberle salvado eso es las cruces no me acordaba que en las cruces se salvaba la vida de alguien, ¿no? perdón no me acordaba he ido lo más rápido que he podido no me acordaba que en las cruces había que salvar a la gente ahora ya lo sé, ya no me acuerdo no me acordaba que en las cruces también sol